bien seguimos acá para terminar este este modelo vamos a hacerla en la lengüeta que tiene esto seleccionamos acá la base del zapato hago la perspectiva y voy a seleccionar estos cuatro polígonos 1,2,3,4 la parte de acá no no, no, no se, no, esto no listo, ahora duplico con shift como un objeto, si quiere le ponen acá lengüeta o lengua seleccionamos este y le vamos a afectar aquí en las jerarquías el pivot listo me hago el frontal oh, me quedó un error acá bueno, si se puede arreglar bridge esto lo quito bien, me hago el frontal y lo pongo aquí debajito aquí arriba selecciono esta arista, le digo acá, loop loop y las tiro hasta aquí selecciono esta arista y esta y esta de acá yo creo que esta arista de este lado me va a tocar moverla un poco más hacia el costado loop y lo bajo acá un poquito eso tengo esta y esta le digo loop y acá los bajo yo creo que esto hay que moverlo esto un poco más por acá bueno, realmente esta no más por aquí por aquí bien, un high un flip oh, esto por acá salió despegado vamos a pegarlo target listo listo y lo que voy a hacer es hacerme acá en frontal y ubicarlo acá listo un high high all esto lo voy a separar acá con esto con esta herramienta de escalar exactamente ahí listo esto de acá también lo voy a mover ahora sí hay un select esto puntico lo voy a mover acá un poquito y esto acá me hago en top z z es para reordenar lo que voy a hacer es como tratar de reducir el frente esto porque no sé ya lo que voy a hacer es ah Un poquito más Un poquito más porque después me la tiro Bien aquí vengo y selecciono esta parte Voy a darle acá a Inset Esto con el fin de generar Y es el pixel de este que vemos Que vimos en la fotografía Voy a hacer yo creo que un poquito menos acá Y le pongo local Listo Ahora voy a seleccionar acá por fuera Al X Esta selección de border Me permite a mi Seleccionar todo el tiempo Es lo más breve Con este voy a darle un poquito de grosor Por ejemplo acá me salió al contrario Lo que voy a hacer es darle acá en negativo Cierto Ahí Un poquito más Ahí Perdón Se me soltó Ahí Tiene OK Y le vamos a poner esto Un Shell Este Shell es para que le de grosor a la forma que tengo acá Se lo voy a bajar por debajo el grosor Y lo voy a poner turbo 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 D2 Listo En esta parte de acá necesito que me quede como más Como más agudo No con sé la cosa Como más metida esta zona Entonces lo que hago es darle un loop Y con la herramienta de chip Y con esta Le digo acá que haga dos segmentos Muy cerrados OK Para que el TurboSmooth en esta zona En estos dos espacios No se meta Y más bien afecte todo esto Y todo esto Shell TurboSmooth Y ya me quedó la La lengua O la lengüeta Ohio Ahí está Y ya está Aquí Yo no me he fijado Y esto trae acá Una Una monturita Como meter ahí los cordones Pero bueno Vamos a hacer Esta carita Que es muy facilita Es muy sencillo Simplemente se seleccionan estos de acá Trae front Como un objeto Se selecciona No se le afecta al pivot Y Aquí se le da esto Loop Ahí Y esto Y desde acá F3 Y lo pongo a este TurboSmooth Les voy a enseñar un truquito Por ejemplo Cuando ustedes están montando esto Y tienen que poner muchos TurboSmooth Seleccionan aquí La Esta La La anterior Y lo arrastran A la nueva pieza Que tienen ahí Por ejemplo Acá ya veo que tengo un error Y esto debería estar un poco más arriba Entonces voy a venir acá a Shell Y seleccionar toda esta parte Y subirlo un poquito más Turbo Esto y esta me queda acá Puedo activar esto para ver los resultados de arriba Y poder bajar esta de acá Esta subirá un poquito más Le voy a meter a esto acá Ring Y un Connect Esta línea la voy a dejar por aquí Meter dos Y con el Pinch Con esto las puedo mover y ubicar Bien Aquí hay que hacer como una curvita Pero esta yo la voy a hacer muy fácil Voy a hacer una línea A ver Creo que vendría así Debo dar F3 para poderla ver Con este le voy a dar acá Filete Para hacer esto más redondito Muy redondo Muy redondo 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 Toco estos Vertex Voy a borrar un Itofa Para que no sea tan Tan difícil de manipular Aquí también Borrarme uno Acá otro Un beso perfecto Este lo voy a quitar A ver si puedo manejar esto mejor Listo Ahora lo que voy a hacer con esto Ya que ustedes ahí no alcanzan a ver la línea Es darle que se convierta en línea renderizable Pero necesito que sea en el visor rectangular La corra está donde está el zapato Por aquí en la mitad Listo Lo voy a subir un poquito Y la hago más ancho Ahí Aquí me quedan como muchas líneas Pero no importa Vamos a darle acá A editor poly Selecciono acá ring Connect Voy a insertar dos líneas Las voy a dar Las voy a dar con el pinch Por aquí Ok Voy a seleccionar acá con ring Y connect Separo el pinch Que me queda acá Y le monto esto Turbismode Listo Esta parte de acá Pues necesito que me quede un poquito más salida Le voy a poner un FF de 3x3 Control point Ah, se activaron todas ¿Por qué será que no me sorprende? Cuando pase eso Le de un den acá Listo Selecciono acá los control point Y los subo un poquitico Ahí Esto se me va a dañar acá Otra vez FF de Control point Por ahí Otro poquito más Ahí ya Clic derecho Coras tú Listo Y le pongo el turbo Ahora sí Esto Lo ubico acá Si la forma que ustedes tienen Queda demasiado Rarita acá Lo que pueden hacer Es tratar de reordenar Estos vertex Yo sé que acá hay muchos Pero podríamos seleccionar Por ejemplo Por líneas Por ejemplo Estas Aquí tengo algunas Que nos Nos incomoden tanto Loop Remover con control Quitar esta y esta Loop Remover Esta Esta también Loop Remove A ver por aquí Que más Esta 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 Clic derecho Ohio Por aquí Esta también Esta Loop Remove Esta Loop Remove Lo que nos bueno imagino que ustedes van a girar a este profesor que esta en canzon ahora mueve y mueve cosas yo lo dejaría así es que en el detalle es que está el éxito de esto si lo que logramos hacer lo mejor que se pueda pues la sacamos del estadio voy a quitar esta otra loop, remover, loop, remover y voy a decirle aca, loop, cortar, pero una ok ok listo, vamos a IOD a ver, esta parte se puede correr mas aquí esta parte se puede correr aquí y toro smooth si toda queda como muy separada aca es si no seleccionar todos estos lugares e irlos acomodando y loop y loop y loop lo que también pueden hacer es que desde un principio antes de hacer la linecita esa que yo hice para sacar esto pues la acomodan de una vez listo, ahora bueno esta parte del zapato aca me hacía falta arreglar una cosita aca esto debería de seguir derecho y lo voy a cortar aqui, connect voy a hacer dos lineas listo simmetrita o smooth pero aqui me muestra que queda mucho mas separado la linecuita entonces voy a seleccionar ambas y voy a tratar de hacerlas mas anchas hasta ahi listo listo